buenos días hoy les voy a enseñar cómo ganar dinero gratis con mikey money es sencillo van a su play store van a buscar la aplicación y van hasta donde encuentren esta imagen le dan ahí como yo ya la tengo pues instalada le voy a dar a abrir se le dan descargar abrir la aplicación esperan a que cargue bueno apenas estén en ese momento bueno acá en la en esta parte le van a aparecer los juegos y le van a aparecer las vías ustedes van a ir jugando cada uno de estos jueguitos y con eso consiguen estas monedas después de tener las monedas que van a ser apenas ustedes tengan el monto indicado sencillo van a ir a la parte de acá de redimir y dependiendo de las monedas ustedes pueden cobrar lo como quieran las grifcar de amazon acá están los valores de las monedas con las que pueden reclamar cierta cantidad de dólares o reclaman sus dólares en paypal yo retiré en paypal entonces vamos a ver y hagan esta parte hoy hice el cobro y acá donde dice mis regalos dice que está pendiente un pago con paypal por tres dólares si ustedes desean invitar amigos también es muy sencillo solo le dan acá en la parte donde dice amigos copian el enlace y lo pueden compartir en facebook o en twitter donde ustedes quieran o enviárselo por whatsapp a sus compañeros como ustedes quieran es muy sencillo también pueden cobrar estos cobres que son gratis dan poquitas monedas pero son gratis y ellos se habilitan cada cierto tiempo ya le dan de curar y lo mismo con estos otros de acá los cofres de vida apenas la publicidad termine porque acá y siempre te va a mostrar publicidad simplemente le da a cerrar buscas el regalo ahí me cogí el más pequeño y él te lo sube a la parte de las monedas listo ya cerrar acá ustedes van a ver las monedas que tengo él les muestra estas otras opciones ustedes pueden descargar estas aplicaciones y si ustedes hacen alguna compra en estas aplicaciones le dan a dar esos créditos y en esta parte también van a ver que les va a mostrar esto otro para ganar más monedas lo que les muestra ahí es que descargando algunas aplicaciones y haciendo algunas cosas les van a regalar estas monedas vamos a meternos por ejemplo acá entonces él me dice que si hago cualquier compra en estas me da esas monedas o si descargo alguno de estos juegos y llego a ciertos niveles él te dice como lo vas haciendo te va dando esta cantidad de monedas que aparecen acá a los lados y ya es muy sencillo simplemente van a estar jugando ya depende de la dedicación que ustedes tengan y todo eso dentro de los trucos también ustedes pueden ganar más monedas adicionales como vamos a jugar acá la ruletica este el premio que aparece ahí entonces les da la opción de doblar el premio ustedes lo doblan viendo una publicidad la publicidad ya le damos cerrar y entonces él aquí nos muestra que nos multiplicó 20 por 2 y le damos retirar y nos sube las monedas ya es muy sencillo espero que le sirva de mucha ayuda lo que nos muestra y